Porque de tal manera, amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en el crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Algo todavía, en este mundo perdido, alguien entregó su vida, por todos los seres vivos, se regaló inmerecido, no todo el mundo lo tiene, y como la vida es una, hay gente que no lo quiere, esta pista es para narrar de eso que nos queda, si te canto en ella fue porque Dios quiso que así fuera, bienaventurados los que pueden seguir a Dios, que son tardos para hablar y frotos para ouvir su voz. Sigo en voz de él, con mi cruz sobre el hombro, su misericordia como esponja cada día la absorbo, todo es vanidad y al final el ser humano es polvo, pero mi lindo albedrío no lo gasto haciendo el morbo. Soy como el oro, que fue procesado en el fuego, y ya puedes ver la hermosura que obtuvo luego, negué mis deseos y pude enfrentar el ego, pues la madurez te enseña que no todo es un juego. Pero espera, seré lo más sincero que pueda, con los sentimientos de la gente no se juega, yo sé que la muerte cuando te llegue te lleva, para mi es ganancia, soy del pueblo que a Jesús espera. Algo todavía, algo todavía, en este mundo perdido, en este mundo perdido, alguien entregó su vida, alguien entregó su vida, por todos los seres vivos, se regaló inmerecido, se regaló inmerecido, no todo el mundo lo tiene, no todo el mundo lo quiere, y como la vida es una, hay gente que no lo quiere. Señora, porque en vez de dar un consejo sabio, prefirió mantener cerrados los labios, dejó a su hija sola, con su necesidad, por eso en un callejón perdió la virginidad. Hay que hacer un aborto, el que hizo esto es un cobarde, vaya consejito ahora, que se le ha hecho muy tarde, porque deja para hoy, lo que ayer se pudo hacer, a los que ayer se pudo hacer, a los que ayer se le llaman error tienen mis ganas de nacer. Ya me comprende, que en la vida todo sigue igual, y que no solo con pan te debes alimentar, que el que hay hierro mata, con un hierro lo van a matar, y si sembraste amor, un día lo vas a cosechar. Nunca dejes de sonreír, ni de soñar profundo, hay una esperanza que se entregó por el mundo, la misma que hace que se propague mi brosa, pinta la vida con verde, si no encuentras colorosa. Algo todavía, en este mundo perdido, alguien entregó su vida, por todos los seres vivos, de regalo inmerecido, no todo el mundo lo tiene, no todo el mundo lo quiere, y como la vida es una, hay gente que no lo quiere. Somos un espejo, ante la generación futura, aunque la TV y la radio promuevan tanta basura, ya no hay hijos para padres, se deshonra la cultura, se perdieron los valores de una disciplina pura. Es en el corazón, donde la mayor guerra se gana, el valor se afana en defender el alma con espada, la fe con la obra es una fórmula combinada, para continuar y abrir cada puerta que esté cerrada. Cuando te sientas pésimo, no bajes el ánimo, problemas tenemos todo, tú no eres el único, queda algo por hacer, aunque te suene ilógico, algo que se puede ver sin un lente óptico. Nos queda un redentor y original esplendor, y él es el mejor, sanando mente y corazón, es la roca incomovible, más fuerte que el gran cañón, todavía nos queda algo y eso es la salvación. Porque todo en la vida es pasajero, hasta los choferes algún día, se convierten en pasajeros, solo la palabra de Jesús, permanece para siempre. Jeep, J-Bit, Mortal Records, Santidad Violenta, yo, esta es la clave, niga, el guerrero de Santidad Violenta. Nenny Rd, Kakálo Mambo, Alvin Joseph, Dan Ferro, el de la melodía, agrupación Fireson, H3, el flow. Abel Valdés, Ezequiel Profeta en la casa, Mercedes, Santidad Violenta, queda algo todavía, todavía queda la salvación. Sound Entertainment, The Revelation, The Music, Winter Records.